El presidente de la Concanaco Servitur, Jorge Dávila Flores, dio a conocer que las 60 manifestaciones públicas registradas desde el 25 de junio al 2 de octubre pasados en la Ciudad de México ocasionaron pérdidas por 522 millones de pesos en los negocios formalmente establecidos. Informó que por el plantón de profesores en el Zócalo Capitalino, del 20 de agosto al 13 de septiembre hubo mermas por más de 800 millones de pesos. Dávila Flores aclaró que de esa forma, el total estimado del impacto negativo total por ventas no realizadas fue del orden de 1.322 millones de pesos. El líder del comercio organizado añadió que en cuanto al sector turístico, incluidas las cancelaciones de hospedaje en hoteles, se registraron pérdidas totales por más de 150 millones de pesos. Indicó que las pérdidas originadas por manifestaciones durante la marcha conmemorativa del pasado 2 de octubre ascendieron a 87 millones de pesos en la capital del país. El presidente de la Concanaco Servitur reprobó enérgicamente el uso de cualquier tipo de violencia y violaciones a derechos de ciudadanos en aras de expresar inconformidades. Dávila Flores expresó el apoyo absoluto a los afiliados a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de Comercio en pequeño y pidió la intervención de las autoridades para reparar los daños y saqueos que sufrieron varios establecimientos céntricos del Distrito Federal. Finalmente, apuntó que los legisladores deberían considerar seriamente la posibilidad de regular las manifestaciones públicas y elevar las penas contra los actos delictivos violentos que se derivan de ellas, ya que no solo lesionan la economía de las empresas generadoras de empleos, sino que dañan la imagen de la Ciudad de México y del país, ahuyentando al turismo nacional y extranjero.